Pues aquí estamos operando a Magdalena en la primera parte de la operación de los párpados, se están operando los párpados de arriba. Se ve el excedente de piel, es bien evidente. ¿Qué pasa? Que esto con el tiempo, y yo diría que es una de las pocas cirugías, en cirugía plástica y cognótica, que sí realmente son necesarias. Le echamos un poquito de... porque está sangrando un poquito más de lo normal. Puede ser que... da un tic nerviosa. Estamos chequeando presión ahora. Quizás a veces cuando va a comenzar el paciente se impresiona un poquito. Ay, me voy a operar, ¿cómo voy a quedar? Y además puede que sube un poquito la presión. Y produce un poquito de sangramiento. Entonces le damos un minuto ahí de vaso con fricción. Y ahora cogemos los vasitos. Me explicaba, después de quitar el excedente de piel y quitamos también el músculo que sobra, de ahí preparamos el campo, o sea, acabamos... Hasta aquí estamos haciendo electrocoagulación de los vasitos. Cuando estaba sangrando para comenzar entonces la recepción del excedente de grasa. Que se hace en dos localizaciones. Una es en el medio, aquí donde estoy ahora precisamente tratando de controlar este vasito. Y la otra es en la zona pegadito a la nariz. Normalmente es una cirugía que es bastante noble, rápida. La recuperación es súper rápida. Con respecto a la recuperación podemos decir que, como en todas, mientras más disciplinado se sea, por supuesto mucha más rápida la recuperación, menos inflamación y demás. Pero el paciente, a mí me gusta mandar a poner compresas frías. Que uso la manzanilla. ¿No? La manzanilla fría nunca helada. Sobre todo cuando se está haciendo el párpado inferior. No debe ser helada porque estamos sacando la grasita que sobra en la parte superior. Aquí puede sentir un poquito presión, sensación como que le están jalando los ojitos. Pero no es así en realidad. Estamos quitando el excedente, le ponemos un poquito de anestesia. Y entonces... Se hace la recepción de este paquete. Todo muy bien, perfecto. Ahora va a estar más bonita. ¡Gracias!